Ah, y cada tres meses y siempre que viene, viene a dar las gracias a Santo Niño. Porque me deja llegar a irme y a volver otra vez. ¿El Santo Niño le ha hecho algún milagro? Sí, el Santo Niño le ha hecho muchos milagros. Son miles, tal vez millones de personas. Yo creo que no se pueden equivocar. Saludándoles el día de hoy desde Plateros, Fresnillo, Zacatecas. Tierra de donde se encuentra el Santo Niño de Atocha. Y pues queremos compartir con ustedes el video. Gracias porque ustedes me lo han pedido por ahí en nuestro canal de YouTube, en algunos comentarios. Les mandamos un saludo a la gente que nos ha pedido un video del Santo Niño de Atocha. El día de hoy nos venimos a recorrer aquí Plateros, Fresnillo, Zacatecas. Que por cierto aquí, en lo alto de este cerrito, aquí casi a la entrada, se encuentra este templo. Nada más que desconozco a quién, quién es el santo de aquí o simplemente es una capillita. Pues más bien yo diría una capillota. Está precioso y como está en lo alto del cerrito, se ve precioso. Se ve interesante, miren. Y aquí en la parte de abajo, aquí está Plateros. Es una chulada. Allá en el otro extremo, en aquel cerrito que está al otro lado del pueblito, se encuentra un Santo Niño gigante. Ese es reciente, tendrá algún año tal vez, que lo colocaron allá. Ahorita se los mostramos. Pues ahorita vamos a recorrerles allí, a mostrarles el Santo Niño de Atocha, sobre todo el templo. Y por allí, va a estar interesante el video, amigos. Entonces, pues acompáñenme. Vamos a conocer el Santo Niño de Atocha. Aquí en Plateros se vende infinidad de cosas, sobre todo religiosas y recuerditos. Y de todo un poco. Dulces típicos, recuerditos religiosos y juguetes para los niños. La verdad es que hay mucho comercio, hay mucha vida, porque aquí vienen miles de peregrinos, amigos. Aquí viene mucha gente. O sea, aquí se, a diario, a diario llegan, llegan muchos autobuses. Que por cierto, miren qué, qué chulada de que os quito. Está frente aquí, frente al templo. Es una belleza. Para la gente que conoce Plateros. Espero que les traiga muy lindos recuerdos de aquí, del Santo Niño de Atocha. Del milagroso. Después de la Virgen de Guadalupe. Y por allá de la Virgen de San Juan de los Lagos. Aquí en México. El Santo Niño de Atocha es el más, el más venerado. El más, al que la gente acude más a pedirle los mentados milagros. Ahorita les vamos a mostrar. Todos los milagros que, que hay ahí en los retablos. Es interesante. Son miles y miles. Está bien interesante. La gente, la gente le tiene mucha fe. Y, les digo, independientemente de la creencia de cada quien. Pues, yo creo que miles de personas no se equivocan. Si no es que sean millones. De gente que le tiene fe al Chaparrito Santo Niño de Atocha. Y, este es su templo. Es una chulada. Nuestro Zacatecas, nuestro México. Aquí hay miles de turistas. De gente que viene a pagar mandas. De diferentes municipios. De diferentes estados de nuestro bello México. Inclusive de otros países. Viene mucha gente aquí a, a plateros. Y, es algo interesante. Ahorita les mostramos los retablos. De los milagros. Este es el mero templo. Su lada de fachadita. Véngase. Vamos a pasar. Aquí siempre hay gente. Aquí no, no deja. De haber gente. Con el debido respeto. Vamos a pasar para mostrarles. Aquí siempre hay gente que está rezando. Entonces, allí no voy a hablar, amigos. Hay una disculpa. Ahí está el altar, amigos. Y, por ahí está la imagen. Ahí abajo del Cristo. Miren, esa es la imagen. Es una imagen, más o menos, que mide. Algunos 20 o 30 centímetros. La verdad es que es pequeña. Pero, la gente le tiene mucha fe. Ha hecho muchos milagros. Bueno, Dios ha hecho muchos milagros por medio del chaparrito. Así se le conoce como el chaparrito Santo Niño de Atocha. Y, les decía, está pequeñito. Mide alrededor de algunos 20 o 30 centímetros. Y, pues, interesante. Sé que mucha gente que nos ve le tiene fe al Santo Niño de Atocha. Nos ha hecho muchos milagros. Y, pues, mucha gente viene a pagar mandas. Incluso hay quien viene de rodillas. Y, pues, que hay quien viene a pie. Es interesante la fe. Y, les digo, la fe mueve montañas, amigos. La fe de la gente que le detiene al chaparrito. Vamos para mostrarles los retablos de todos los milagros. Son miles. Los retablos de todos los milagros que ha hecho. Vamos a mostrarles. Esto es algo impresionante. Vienen autobuses llenos de gente. De diferentes partes de la República. Inclusive de otros países. Vienen nada más. Qué chula de templo. Esto es Plateros, Fresnillos, Zacatecas. Vénganse, vamos a... Aquí en esta parte. En esta parte se encuentran los retablos. Son miles. De hecho, yo creo que ya deberían de ser un museo. Porque está muy entretenido. Está muy interesante ver. Lo que la gente dice. Lo que la gente escribe. Los milagros que ha realizado. Es impresionante. Vamos a pasar aquí para adentro. Miren, por aquí está una piedra. Que es la que... De uno de los milagros. Es una de las más antiguas. La piedra que se ve en este pedestal testifica que por la invocación de un asesino arrepentido a la prodigiosa imagen del señor de Plateros fue resucitado un hombre a quien dio muerte con ella. Y para testimonio del milagro, el resucitado la trajo en la cabeza a este santuario enteramente sano. Y al siguiente día de cometido el crimen. Interesante. Se verificó este acontecimiento el 15 de junio de 1790 según se refiere en la novena. Esta es la piedra. Con esta mataron a una persona. Dice ahí que se resucitó. Que el resucitado la trajo aquí a este lugar. Estamos hablando de 1790. Impresionante la historia. Vénganse, hay muchos retalos aquí. De hecho son miles. Miren, vamos a comenzar por esto. Dice infinitas gracias al santo niño de Plateros por haberme salvado mi pie derecho que estuve a punto de perder. En el 2018 este es nuevo, pero hay unos muy antiguos. Miren, chéquense, todo esto, todo esto son milagros. Incluso hay fotografías de niños, de señoras, de jóvenes. Hay hasta cabello. Miren, por donde este tiene cabello. Híjole, como... Híjole, como... Es decir, que la fe mueve montañas. Infinidad. Y hay unos muy antiguos. Por lo que yo sé, hay unos que están guardados. Por su antigüedad. Son miles. Todo lo que ustedes ven es... Son puros milagros que la gente le tiene mucha fe. Híjole, pues es que no acabaríamos de leerlos todos. La gente que ha estado aquí en Plateros sabe. Sabe de qué les estoy hablando. Que ha estado aquí y ha visto todo esto. La gente viene, da fe y testimonio. De que se les hicieron milagros. Pues realmente quien hace el milagro, pues obviamente es Dios, ¿verdad? Pero, pues el santo niño de Tocha, por medio de él se hacen los milagros. Es que, si ustedes se fijan, incluso están hasta empalmados, miren. Abajo todavía están los más antiguos y la gente le sigue empalmando. Todos y cada uno de los milagros que ha hecho. Y después de la Virgen de Guadalupe, ya les decía, y de... La Virgen por allá de San Juan de los Lagos es Plateros, el tercer lugar más visitado en todo México. A ver si miramos alguno muy antiguo para leérselos. No, es que son infinidad, son miles. Miles de retablos. Impresionante. Fotografías de la gente, fotografías de los niños. Ahí está. Cuando, por eso les digo, miren, cuando son miles, tal vez millones de personas, yo creo que no se pueden equivocar. Por algo le tienen fe a este chaparrito, perdón, por lo que insista de chaparrito, pero así se le conoce. Es una estatua así, miren. Una imagen, no es una estatua. Es una imagen así pequeñita de algunos 30 centímetros máximo. No está grande. Entonces, mucha gente sí lo conocemos como el chaparrito milagroso. Pero es precisamente el Santo Niño de Atocha. Es impresionante. Vénganse para acá. Son varios cuartos así como este, llenos de... de milagroso. A ver aquí qué dice, San José de la misión. El señor Marciano Ríos, miembro de la congregación de San José, falleció el día 3 de octubre de 1919. El capellán del santuario le dedica este recuerdo. Era una persona que vivía, yo me imagino, que aquí en el templo. Gente religiosa. Fíjense que sí, yo tengo una duda de aquí de Plateros, miren. Quiero que vean este rostro. Está interesante, obviamente es de piedra. Incluso está hasta sacando la lengua, miren. Esto yo lo he visto en varios lugares. Por ejemplo, si no me equivoco, también allá en Plaza de Gobierno en Zacatecas lo miré. Es algo así. Yo no sé qué está haciendo esto aquí o por qué, pero si alguien nos comenta y nos dice qué significa. Está en este lado y está acá en este otro lado, miren. Miren, acá está igual. Algo así, yo he escuchado que son las hermanas o las gemelas o algo así. Pero no, pues son unos rostros muy feos, también está sacando la lengua. Si algún significado tiene, no creen que es nada más porque sí. Miren, vamos a leerles aquí, aquí dos o tres. Dice, te doy gracias, padrecísimo Santo Niño de Atocha, por haberme liberado a mi hijo Jesús Flores García. Te pido que otorgues la dicha y la salud, y así poder regresar a reunirse con su familia. Así no tiene el año. Pero sí les digo que hay unos muy antiguos. A ver, aquí vamos a ver. Es que saben qué, saben qué, los han ido recolectando los más antiguos por la historia que tienen. Aparte para que no se deterioren, los han ido guardando con el fin de hacer como una especie de museo. No, es que son infinidad de cosas. Y por ahí de esos rostros, pues coméntenos, díganos ustedes que si alguien sabe la historia. Pero sí están llamativos, porque están a los dos lados. Están a este lado y a este lado. Aquí están, son unos rostros. No es un ángel, porque inclusive está sacando la lengua. Algún significado tienen, yo soy honesto. Yo lo desconozco. Miren, vénganse para acá. Aquí hay más retablos. Nomás que aquí como que le están en remodelación. Esta parte. Aquí hay unos muy, muy antiguos. Inclusive algunos ya hasta se están borrando. Son muy antiguos. Este es de 1955, dice ahí. 1965. Hay unos hasta del 800. Esto es muy antiguo. Hay unos muy antiguos. Y pues todos tienen una historia, todos cuentan una historia de algún milagro. Y toda la pared, miren. De hecho, de hecho, estos están en láminas. Estos son en láminas. Pintados, la gente le dibuja. Por ahí, dependiendo del caso. Este es más reciente. Miren, tenemos un niño. Miren, aquí dice. La señora Carmen Jiménez da gracias al niño, al santo niño de Atocha por haberle dado su alivio. de un zumbido de media cabeza que le había quedado de un parálisis facial. Octubre 10 de 1953. Morelia, Michoacán. Es lo que les digo. Aquí viene gente de muchas partes. Miren, aquí está otro. El señor don Tomás Briones dedica este retablo al santo niño de Atocha por haberle librado de un falso que le... Bueno, aquí está rayado. Bueno, dice que agradece San Luis Potosí. Julio de 1960. Es que aquí está rayado, no le entiendo. Esa es la persona de San Luis Potosí. Es impresionante, la verdad. Inclusive, pues sí estaría bien que los conservaran. Porque hay mucha historia, hay muchas anécdotas de las milagros. La verdad es que si nos pusiéramos a leer nosotros todos, pues no acabaríamos. Estamos hablando de miles que son. Vénganse, vamos a mostrarles el templo. Es una chulada. Y, pues ya ustedes saquen sus conclusiones. Dependientemente de la fe de cada quien, yo pienso que miles de personas no se pueden, no pueden estar equivocadas, sino es que sean millones. Personas que creen en el chaparrito. En el santo niño de Atocha. Y saben, ya les decía, aquí en el otro cerrito, ahorita les comenzamos con un cerrito donde estaba una pequeña iglesia. Y desde ahí se vía otro cerrito donde está el santo niño de Atocha. Una estatua gigante que tiene algún año que la pusieron. Pero está muy interesante, está turística. Entonces, vamos a mirarla para compartirla con ustedes. Acompáñenme. Y aquí con esta hermosa vista, panorámica del poblado de Plateros. se encuentra el santo niño gigante. Es una estatua de santo niño gigante. No sé si sea una estatua o una escultura, pero por ahí va el nombre. Y para sacarse las fotos, Plateros, miren. También cuentan con caballitos para que se tomen la foto. Todos los niños. Entonces, es un lugar turístico. Ya se convirtió turístico. Platero siempre lo ha sido por el santo niño. Pero, miren, aquí está. Aquí está la imagen. Más o menos debe de medir algunos 7, 8 metros. Por cierto, está muy bien hecho. Este tiene poco que lo trajeron. Tiene poco que lo pusieron aquí. Alrededor de un año, un año y medio por ahí. Y ellos son mis familiares. Vienen de Dallas. Ah, vienen de Estados Unidos. ¿Vienen a pagar alguna manda aquí al santo niño de Atocha? Pues, como es tradición, siempre que vienen de Estados Unidos hay que venir a visitar al santo niño. Al milagroso. Sí. Aquí mucha gente lo conocemos como el chaparrito. Bueno, ¿verdad que sí? Sí. Que ya les venía comentando ahí y no van a decir, no, no, no lo estamos ofendiendo. No, es que así se le conoce. Es una imagen pequeña. Ajá. Entonces, ¿ustedes sus familiares cada año vienen? No, tenía, bueno, mi hermano tenía 21 años sin venir. Y ella es su esposa y sus hijas. Sus hijos. Mis sobrinas. Qué bueno. Y ella es la mamá de... Ah, excelente. Y vienen a darle las gracias al santo niño. Sí. Sí, le digo, pues toda la gente que viene de Estados Unidos es tradición de que tienen que venir a visitar al santo niño. Para poder regresar otra vez. Sí, sí, sí. Agradecerle y pedirle también que los siga ayudando, que los siga cuidando. Muy bien, señora. Entonces, señora, unas palabras para la gente que nos ve. Que sí puede mandar saludos. Mande saludos, de veras. ¿Le mando saludos? Sí, mande saludos. Bueno, le mando saludos a Brenda de Oklahoma, a mi hija, es mi hija. ¿A quién más, Toña? ¿A quién nos mandamos? A todos. A Miguel, a Miguel, a Miguel Azalde, a Aurora Azalde, a José Azalde, a Ulises Azalde, a mis, ellos están en Fort Boas, en Fort Boas, y en Dallas, pues nomás tú estás. Oiga, ya tiene usted mucho tiempo viniendo aquí a Platero. Sí, sí. Ustedes es el poblado de San Alto. Sí, yo soy San Alto. ¿Cada año viene o viene? Yo vengo cada tres meses, oiga. ¿Ah, sí? Yo vengo de allá, yo vivo en Fort Boas. Ah, y cada tres meses y siempre que viene, viene a darle las gracias al Santo Niño. Porque me deja llegar a irme y a volver otra vez. ¿Al Santo Niño le ha hecho algún milagro? Sí, el Santo Niño me ha hecho muchos milagros. Usted le pide cuando los problemas que hay. que le pedía que a mi hijo me lo aliviara y nunca me lo alivió. Se me murió uno de mis hijos. Híjole, señora, pues ya le metimos por ahí la tristeza. Pero bueno, pues es que también Dios necesitaba por ahí a un ángel, señora. Sí, mi hijo de 30 años. Jovencito. Joven, él, mi hijo, sin casar. ¿Se le enfermó? Sí, le pegó cáncer. Híjole. Y él murió y veníamos, fíjese, cada año venía también él, cada año veníamos a ver al Santo Niño, cada año veníamos. Le daban sus vacaciones a él y nos veníamos. Es un apoyo y yo le he hecho mucho de menos a mi hijo. Cómo no, señora. Y pues, pues ya le sacamos las lágrimas. Muchas gracias, señora. No era la intención, pero muchas gracias, sí. Ándale. ¿Qué les parece, amigos? Les digo, a ver tú, mija, ¿quieres mandar un saludo? A ver, manda un saludo. Con mamá. ¿Para tu mamá? Que está en... ¿Cómo se llama? En Denver. ¿En Denver? ¿Cómo se llama? Michele. Ella es tu mamá y tú te viniste a pasear para acá. Con mi abuela. Con tu papá. ¿Dónde está tu papá? Mi abuela. Ah, ¿tú con tu abuelita? Ah, ella, muy bien. Tú, mija, ¿qué manda un saludo? A tus tíos, Cristina. ¿Qué? A tus tíos. Miren, qué bonita niña. Es que mi tío me da chiqui en el baño. Para todo, ¿verdad? Por eso, mándale un saludo. A ver, mándale un saludo porque te van a ver. A Martín. Dile, saludo a mi tío Martín. A su primo, a su tío Martín. Dile. Un saludo a mi tío Martín. Un saludo a mi tío Martín y a mi tía Nolora. Ella, ¿de dónde están? Gallitos. Gallitos. En Pobre. Ah, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Miren, amigos, pues desde acá, desde lo alto de de Plateros, desde donde se encuentra, donde se encuentra la imagen gigante con una preciosa vista hacia el poblado. Por aquí abajo está el templo. Ahí la llevamos recorriendo poco a poco nuestro, ahí estaba Zacatecas. gracias a la petición por ahí que nos hicieron que visitara Plateros. Espero que les guste el video. Les mando un saludo a su amigo Mero Puente. Ahí estamos. Saludos, amigos. Espero que les guste.